¿Ves ese cable? Pasa por debajo, mantén la cabeza agachada y todo irá bien. Vale. ¿Lo has oído? Sí. ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. Vas a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto. No te preocupes. Ya está. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Esa cosa me ha dado un susto de muerte! Bueno, ya que estamos, vamos a registrarlo. ¿Crees que se encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí. Larguémonos de aquí cagando leches. ¡Mierda! ¡Mira esto! Esas cosas son lo más. Ese es un modo de hacerlo. Sí, ¿lo ves? Atrás. ¡Vamos! No te alejes. Te tengo. ¡Ponter, Bill! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Ahí. Esa nevera parece que es el contrapeso. Vale. Corta la cuerda y eso me hará bajar. ¡Ya voy! ¿Joy? ¡Mierda! ¡Ya llega! ¡Mira! ¡No encárgate de la cuerda! ¡Eli! ¿Qué tal pinta? ¡Rápido como puedo! ¡Eli! ¡No te tomas tiempo! ¡Date prisa, Eli! ¡Espera! ¡Joder! ¿Estás bien? Sí. Venga, tú puedes. Vale. Toma, coge. Gracias. ¡Joder! ¡Vamos! ¡No te importa! ¡Date prisa! ¡Eli, se están acercando! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Qué trampas, hijo de puta! ¡Joel, cuidado! ¡No! ¡Levántate el día una vez! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Dónde? Vale. ¡Vamos a atacar! ¡Venga, por aquí! ¡Corre, Eli! ¡Joder! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Vil, vienen por la puerta! ¡No está bien! ¡Joder! ¡Acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Ya que atestamos, se vive! ¡Pues mierda! ¡Vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Seliz! ¡Por aquí está la camioneta! ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy, ya voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú, tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! Si veo el más mínimo remedio. ¡Para! ¡Híjole puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierda. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que... No perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Elis, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Tiene un puto palo metido en el culo. Tú... No te entrometas. No te entrometas. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Tal solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una almería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Y vos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí porque está aplanado. Vuelta al lado de la ciudad. Vuelta al lado de la ciudad. Hay uno dentro Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess En fin, vosotros dos erais inseparables Está ocupada Sí, claro, ocupada ¡A mí! Me da que hay problemas en el paraíso Sí, algo así Vale, allá vamos ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy Dios, eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército ¡Dicentados! ¡Ya está! Carga y apunta ¡Majuntos! ¡ voltante! ¡Hey! Vale. Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... ...aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Sí? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a fraír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... ...persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! ¡Joder! Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las dejas. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. ¡Hom! 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 Hora de trabajar. Hora de trabajar. Hora de trabajar. Hora de trabajar. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. Pero qué coño. Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tantos. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vaya. Bonito sitio. Vale. Si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Eso no es el confesionario. Es mi cuarto. Vale. No voy a tocar nada. Solo. Vale. Hora de prepararse. Elí, vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. ¡Hijo, tío! Vamos, no quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. Desde esta puerta, el territorio me es desconocido. Voy. Escucha, ¿lo oís? Silencio. Odio esas cosas. ¡Suscríbete! ¡Cuidado! 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 Por aquí. Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Cuidado. Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale. Hay más de esos charqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. Cuidado. Adiós. 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 ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos. ¡No! ¡No! ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡No va más fuerte! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡No! 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 Vaya, ha sido más fácil de lo que creía Deben de estar en alguna otra parte Bueno, no tentemos a la suerte ¿Cómo entramos? Alguien dejó una escalera en el autobús Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré Cuidado ahí arriba Gracias, Bill Todo bien, solo hay que subirse al capó de la camioneta ¿Lo oís? Ya vienen, date prisa, niña Vale, vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería y salir cavando leche ¡Están cerradas! Tenemos que entrar para conseguir la batería ¡Vamos, Bill! ¡Joel, tenemos entrada! ¡Joel! ¡Venga, no, no! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! ¡Dime que has terminado! No hay nada ¿Qué? Que está vacía ¿A dónde vamos? ¡Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos ¡A mí! ¡A mí! Nos colaremos por atrás Vosotros dos ¡Vosotros dos, seguidme! Voy a sacaros de aquí ¡A adelante! ¡Corredores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítame a este cabrón! ¡Hijo de puta! Por el pasillo. Seguro que podemos atajar por esas aulas. Hay un camino por aquí. Tenemos que superar a esos tipos. ¡Gracias! Sí, parece que hay un camino por este pasillo. ¡Cuidao! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame con esto! ¿Bien, listo? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Bloquea las puertas! ¡No los retendrán! ¡No suena alentador! ¡Dios! ¡No! ¿Qué cajones es eso? ¡El puto yazado! ¡El bón te ha cubierto! ¡Me encargo! ¡Qué coño! ¡Eli, apártate de él! ¡De puta! ¡Tenemos que ir arriba! ¡No podemos subir por las gradas con todos esos insectos! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Dios! ¿Qué le pasaba a ese gran millón? Llevan mucho tiempo insectado. Los llamamos hinchados. ¡Hinchado! Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Subamos a lo alto de esas gradas. ¡Da mi impulso, Joel! Vamos, gente. De acuerdo. ¡Allá vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Joel, por detrás! ¡Hostia puta! ¡Qué mierda! ¡Ya es mío! ¡Ese es el último! ¡Acaba con él! ¡Ese es el último! ¡Acaba con él aquí una vez! ¡Dios, como odio esas putas cosas! ¡Vale, los tienes! ¡Vamos, sube! ¡Súbeme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡iqué digo! ¡Adelante! ¡Te sigo! Miren, te sigo. ¡Portan a la casa, ¿ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dílete que el trabajo no haga nada. ¡No metas a Cés en esto! ¡No tiene nada que ver! ¡Dios! ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tenemos riscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. Que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale, tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Sí vas a robarme mis cosas y la parte? ¿Qué te ha hecho, Frank? Sería bueno que registraron la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con esto. Te daré un grito. ¿Listo? Bill, he encontrado esto y... Tú deberías tenerla. ¿Así te sientes? Pues que te dé la franca. Filipollas. ¿Nos vamos? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. Lo estás haciendo bien. Creo que debías saberlo. No te decepcionaré. Vale.